En la ciudad más participación, la Secretaría de Salud del gobierno de Río Cuarto, junto con alumnos de la carrera de enfermería de la universidad, realizaron una jornada de sensibilización sobre el cáncer de mama. Esto lo mencionamos al inicio de nuestro programa. La actividad se enmarca en la campaña de concientización que se lleva adelante durante todo el mes de octubre en conjunto con instituciones de la ciudad y la provincia. En la provincia, acciones sanitarias, profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, procedieron a la interdicción preventiva de las instalaciones del Jockey Club Villa María, tras la confirmación del test de diagnóstico de laboratorio en cuatro caballos portadores de anemia infecciosa equina. A nivel país, nuevo revés para el gobierno. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó hoy el pedido de aclaraciones del Gobierno Nacional en la causa en la que se resolvió que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación de las provincias.